Estamos como a 14 minutos del lugar a donde vamos hoy. Hoy me vas a acompañar de compras, vamos a comprar cosas para la casa de mi mamá porque tiene muchas cosas que organizar y yo le voy a ayudar hoy porque ya saben que a mí me entra el espíritu de maricondo y no hay quien pare. Entonces, esta semana estuvimos organizando la cocina de mi mamá que tenía muchas cosas que ya no utilizaba. Ayer mi papá y yo nos aventamos esa tarea de organizarle la cocina pero ahorita su cuarto está un poco desacomodado entonces dijimos, ¿sabes qué? Hoy, ¿hoy qué es? Miércoles. Hoy miércoles vámonos a Obregón, vamos a comprar los organizadores que quiero pero dice que está abierta también a ver en Prichos y en Walmart o en Superama los organizadores entonces ahorita me los voy a llevar para que vean todas las cosas que venden venden muchas cosas de importación y creo que les va a gustar como a mí me gusta. Miren, aquí es donde va empezando Obregón. Como pueden ver, hay muchas cosas. Cosas para celulares, botes, bolsas. Cosas de acero inoxidable, venden muchísimas cosas. A mí me gusta comprar el maquillaje. También ahí está la plaza de los mariachis. ¿Verdad, pa? Sí, 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 sí. La plaza de los mariachis. Miren, juguetes. Un sinfín de cosas que ahorita les voy a estar enseñando. Accesorios. Má, quiero ir a esa tienda de acero inoxidable a comprarme como una esclava. Tiene agua de los dons y el exámenes. Maquillaje, carriola, zanadera. ¿Quién tiene carriola nueva? Ándale. Perfecto. Ahí te vas a querer parar. Yo creo que con eso. ¿Así o más, amá? Ah, bueno. Queda todavía esto. No sé. No, sí se puede, amá. Quedate con tu hermana. Te vemos. ¡Ya! Bueno, no, mejor ahí. Ahí queda. Ahí es la moja, ¿verdad? Ahí es donde trabajaba la pilla de copas. Ah, bueno. ¡Ah, bueno! Ahí está. Ahí está. ¡Gracias! Mira, en la pilla. Mira las mochilitas. Mira. ¡Mira! Es como la de tía. Miren, estamos en el corazón de San Juan de Dios, justo enfrente, el famosísimo Mercado Libertad y que creen, se me acaba de joder mi micrófono, mira más, y no tengo micrófono así que me van a perdonar si se escucha el audio mal, se le salió el chip o no se que sea. Miren, aquí es la tienda donde vamos a comprar los contenedores, voy. Miren, aquí es la tienda donde vamos a comprar los contenedores. Nada, es el piso. A ver, ve aquí. Ve, son estos mami, son de este tipo. ¿Cuánto? 31 pesos eso. 22 igual, 20 dichos para la ropa. 165. 165. Está muy barato. ¿Cuántos? ¿Cuántos te quieres llevar? No, pues tú llévate los que necesites. Mira, este para el baño, ¿no? Está padre, para la niña. 20 pesos. 20 pesos. Ma, me voy a llevar este porque luego la niña se resbala cuando le pongo la tienda. Esa máscula de cerdito. ¿Cuál? ¿Cuál? Esa. Ay, qué bonita. Aquí me llevo yo la canasta, ¿va? A ver, entonces... ¿Este? No, el morado. ¿No hay el morado? ¿Te gusta? ¡Hostia! ¿Sí? No, no son morados. No, es que tengo uno en la casa más chiquito. ¿Cómo ves? Para no gastar. ¿Cómo ves? Pues ya tiene, no veo por qué. Ah, entonces no. Miren, el paraíso de los trastes. La felicidad de una señora, ma. Toppers. Esa. ¿Qué es eso? ¡Ay, qué bonito! ¿En cuánto está? Está en 60 pesitos. Está bien bonito. Mira todas las pantuzas que venden. Buenas tardes. A ver, déjame ver. Esa agujeta para techo. Ay, Dios. No, no estoy actualizado de nada. Ay, sí, sí, ya está. Thermos. No, ma, es que el chiste es que no tengan tapa. No quiero llevar este. Me dio sed nomás de ver los botes de agua. Tazitas. ¿Estas son agujetas? Sí. ¿Sí? ¿En cuánto están? 120. Se la echó. Se la echó. Se la echó. Se la echó. Segunda parada. Ay. Se nos cae el petroche. ¿Qué creen? No encontramos el obregón. Venimos aquí a una plaza que se llama Altea. A Prichos. En donde vamos a intentar conseguir los organizadores que necesita mi mamá. Y pues ya hasta me cambié de ropa porque está haciendo calosita. Y vamos a ver qué hay. Llegamos a Alprichos. Má, voy por un carrito. Aquí hay cosas de Pascua. Todavía de la de Ositos. Ay, mira. Esto ya ha rematado porque es de año nuevo. Me gustan los colores de esto. Mira. ¿Ya viste? Sí. Hasta rositas hay allá. Los grises son los más bonitos, ¿no? Esto. Esto es lo que yo estaba buscando. Esto. Esto era lo que yo pensé que podría encontrar en Obregón. A muy buen precio. Pero sucede que no. No está. Y estos me gustan, fíjate. Y están a buen precio. Y son pues para lo que los quiero. ¿Cómo ves? Están bonitos. ¿Cuál te vas a llevar? Este, para las pastas, el espagueti. Tú ayer acomodaste todo en la casa. Déjenme platicarles que ella acomodó toda mi alacena. Yo ayer no estaba en casa. Entonces, ella me hizo favor de limpiarme toda la alacena y acomodarla. Entonces, más bien ella se subió y entonces empezó a acomodar todo. Dime qué viste que le falte porque quiero aprovechar que me estás ayudando y se te da mucho esto de a ti de organizar. Pues en principal, a mí lo que me importa más me arreglar es el cuarto. Por eso llevamos estas cestas de prichos. Porque no me gusta cómo tiene, me da ansias. Y por eso le quiero ayudar y porque me está dejando ayudar. No crean que yo le estoy diciendo. Ay, van a pensar que se siente desordenada. No, no es desordenada, pero es que a mí me gusta tener todo en cajas. Bueno, esa es la diferencia. Pues nos llevamos uno de estos, ¿no? Pues toma uno de cada uno o dos y ya vemos. A ver. Y acomodar como las tazas o no sé. Para optimizar el espacio, pues. Hay de esquinero. Te quiere llevar una, pero no sabemos dónde ponerla. No, más bien tendríamos que ya con esto ver cuántos espacios nos quedarían. A ver, ahora hay que ver. Para el pan siempre hace falta. ¿Te gusta? Esta, pero el pan bimbo se conserva en una cosa así, pregúntame yo. Le quería comprar este que es para cubiertos y utensilios. Y le dije, todavía cumple su función el que tenemos ahí en tu casa. Entonces, ¿dónde lo vamos a llevar? Y vámonos. Hay muchos frascos muy bonitos para el café, tarros, de todo. Vamos a ver qué más vale. Ya ahora estamos en la casa de mi mamá con todas las compras que hicimos y se las vamos a enseñar. Y también les vamos a enseñar dónde es que vamos a ordenar. La casa de mi mamá con todas las compras que vamos a enseñar para el pan de caja, para el pan de caja, para el pan bimbo. Para el parecer son los cereales o la pasta. La caja para el pan de caja, para el pan de caja, va de prichos. Estos no son de prichos, estos son de walmart. Estos no son de prichos, estos son de pan de caja, vamos a ver qué ponemos aquí. Dos cajitas, estas son para tu cuarto, ¿verdad? Me gustaron. Mamita. Una tabla para picar, está bien, muy interesante, me quise comprar esta, pero mi mamá decía, no hay que no mato, ¿para qué compro? Me está bonito. Este es para su cuarto, este es para el patio, este es para su cuarto, para sus plajas, alhajas. Sí, tengo puro acero inolvidable, acero inolvidable. Y esto fue todo lo que compramos, yo compré pañales y otros, ah, me falté una. Y si a mí no me gusta comprar ni cazuelas, ni de estas cosas, a mi esposo menos. O sea que hasta hace rato era la esposa ideal, hasta que me vio agarrar todas estas cosas, pero la verdad es que sí me gusta tener orden, tengo que estar ordenando cada rato. Y si esto me va a facilitar a mí más, este, el ver eso, o esas cosas desacomodadas, hay cosas que a ella se le ocurren que a mí no, entonces pues me voy a aprovechar y que ella me ayude a poner esos espacios como deben de ser. Así es de que vamos a ver cómo nos queda. Así es. A continuación les vamos a enseñar cómo es que vamos a acomodar. Pero primero vamos a hacer unas crepas de cenar. Miren. No sé por qué últimamente, si hubo malas palabras. Les quiero contar algo de Gigi. Creemos que está preñadita, que está embarazadita. Porque es tu lugar favorito ahí. Le digo que él siempre está ahí sentado, bien tranquilito, viendo todo. Y este, le digo, oye, pa, cuando te mueras nos vas a asustar en ese sillón. Te voy a enseñar mis juanetes. Mi mamá me está poniendo una difícil decisión. Ya es otro día, por cierto. Hoy es jueves. Es que ayer ya terminamos bien cansados, la verdad. Y me está poniendo una difícil decisión de que guardaré qué. En la mañana hice este. Pero no sé qué más poner. Tengo varios. Este es para el pan, pero mi papá se acabó el pan. Y este... Ay, no sé. Me los voy a poner en cámara rápida, ¿va? ¿Sí o no? ¿Te gusta? Como pueden ver, hay muchas, muchas cajas de té. Ahí no se ven tantas, pero acá todavía tengo más. Para que no piensen que estoy de exagerada. Ah, se salió Gigi, ¿eh? Me engañenla. Y voy a usar más de los contenedores más largos para poner todas las bolsas de té. Hablo así porque sinceramente se me atornó en la papita y me estoy ahogando. No, no sé, déjenme tomar agua. ¿Sí se te hace buena ir aquí, amor? Ok, mamá, está detrás de cámaras. ¿Cuántas personas se necesitan para abrir una caja? Pues va a ver mix. Si quieren un té van a tener que agarrar el que puedas. Bueno, y si dejas unos abajo, en medio y arriba, o sea, puedes dejar unos cuantos arriba, hija, para que no tengan que sacar todos, ¿no? Ah, sí, así como mix. Sí, sácalos todos y los vas acomodando así como dices. Unos arriba, otros abajo. Sí, porque ahí está la tetera mundial, que es valería. También tenemos ahora no nomás de manzanilla, sino de sabor vainilla a miel, con manzanilla y cúrpura. Es una buena idea, es una excelente idea para poder acomodarte ustedes. Ahora sí van a tener que tomar las fuerzas, aunque no quieran. ¿Quieres que te haga un té ahorita? No, te acabo de tomar un té, gracias. Pues yo sí quiero. Pues yo sí quiero. Miren, creo que no se ve, tengo que hacer carrujas. Me como una patita en el placer. Estamos medio hambre. Con los así les voy a ir haciendo. Se los voy a poner en cámara rápida, para que no se me aburren. Miren, quiero que vean como nos gusta el té en esta casa Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cajas de té Y acá tengo más té Ah dale, ya tiré algo Y acá tengo todo de agua Al final les enseño cómo van quedando los toppers En este topper de aquí voy a guardar la pasta en estirar Que es como para este ¿Qué opinan? Para reducir el espacio Mira, mira tía Tengo dos bolsas de este Los voy a poner aquí ¿Quieres ver cómo le hago? ¿No? Mira Mira ¿Qué tal, qué tal esto? Oh Satisfatorio Satisfatorio ¿Qué tal, Gigi? Lo cierras Gigi, es pasta cruda Tú no puedes comer pasta cruda Ay, amor Ay, amor No me estás pidiendo comida Quedó 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 Y esta es la que nos está pidiendo comida Siendo que tiene su plato de comida a un lado Por cierto Está embarazada Está embarazadita Miren Miren De pasta De pasta para que tú quieras Y esto así Sí, pero no le hagan mucha confianza Porque ahorita yo no sé Cómo lo cerré ¿Le hiciste popo? Corte Corte Miren Ahora Nos queda este Todavía nos quedan dos Tengo esta caja chiquita de Pricks Y voy a poner el cereal aquí Para que sea una caja menos La verdad Yo creo que Sí le va a caber Son 230 gramos Está más chiquito que este Creo Este está con masa corto Entonces déjenme checar Si le cabe ¿Va? Este no lo voy a hacer En cámaras rápidas Porque yo creo que No me voy a perder Mucho Ya estoy abriendo la bolsa Ahí va Vamos a hacer Voy a hacer la prueba Para saber si está bueno Está bien bonito Y ya quiere No Vamos a ver Si le cabe Si le cupo A ver Ven A ver ¿Cuál de las dos Se me pone De acuerdo Y ya más La hizo como Gigi Ay 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 Este no le va a caber Vamos a regresar Poquito a la bolsa Ay Me siento como las que tienen Su tienda de De agranela Mira Siempre me gustó Lo que estoy viendo Es que Nos vamos a esperar Para poder Comprar más Contenedores Nos van a hacer falta Más grandes Para el cereal Más grande Pero por lo menos Ese Ya que no Esto es Trix Le cupo Una bolsa De 230 gramos Menos esto Que puede ser Que sea como Dos miligramos ¿Verdad? Miligramos Dos gramos Y aquí va Bueno Ahora Tenemos una bolsa De avena Sabor a fresa Marca tres minutos Y Voy a ponerlo aquí Vamos a ver si cabe Es de 360 gramos Pero ya comí Bastantito Oigan Esta avena Está bien buena Me gustó Se pinta El agua Rosita Cuando la La come Y si cupo Si se dice así Si Y si cabe Si cabe No se super bien No se super bien Ahora Fas el cuarto de arriba Les quería comer Esta caja Es para el pan Para pan mismo Para pan de caja Miren ¿Cómo ven? ¿Cómo se les hace? Este es el del cereal Ya quedaron Ya quedaron los tés así Sin cajas Ni nada Y aquí está el de la avena Para que te dé más Bueno Volvemos de la pausa Aquí tengo ya Todo lo que voy a acomodar Son jabones Windex Trapos Cloro Aceite para madera Entonces tengo Entonces tengo estas tres cajitas Por cierto Una ya se rompió O barato Sale caro Es de prichos Y se rompió Pero bueno Esperemos que cumpla su función Porque ya la Ya los metí Para que no estuvieran Como Rompiéndose Y a ver ¿Qué tal? ¿Sí me ven? Creo que sí me veo Bueno Vamos a empezar Con Cloro Esto es como lo de Que es para los baños También mi amor Esto es lo que más se utiliza Este como casi no se utiliza Vamos a poner acá Igual que este Y los trapos Que esto nos utiliza Chum Aquí Listo ¿Puedo decir algo? Sí Me gustaría Que en el azul Pusieras El cloro chiquito El windex Los estropajos Para que esos chuy Los pueda cargar A los baños de arriba Igual Me gustaría ¿Cuáles trapos? Ella vi que estaba Utilizando el rojo Y el naranja Pónselos ahí Aquí va a matar cosas Si quieren No se despartir Pues como ven Así quedó El jabón Blanca nieve Este me lo traje yo Ajá A mi mamá Casi no le gusta este jabón Pero a mi sí Y ni modo Porque hace mucha espuma Se te cayeron mi amor Quítaselos a Gigi De ahí Oigan Ahorita ya se me puso Inquieta Pía La tengo que bañar Y la tengo que dormir Entonces Vamos a dejar Para el siguiente video Como quedó organizado El cuarto de mi mamá ¿Va? Gracias por ver este video Les mando un saludo Y suscríbete Que es gratis ¡Wow! ¡Wow!